¡Feliz cumpleaños de Dios! ¡Feliz cumpleaños de Dios! ¡Amén! Levántese y le bendigo en el nombre de Jesús La bendición pastoral Le dejo dos tareas Escuche la predicación que les envió Y el audio que les voy a enviar Es corto Pero escuche lo que es un hombre convertido Pero que estuvo dañado y lastimado Dentro de la iglesia por mucho tiempo ¡Que Dios te bendiga y te guarde!